Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. Es el 2021 y hoy tengo una cerveza que me regalaron hace unos días, hace dos días, precisamente. Y es una cerveza un poquito especial de temporada. De hecho, el regalo fue porque preparamos una rosca de reyes, una pequeña rosca de reyes. Y, bueno, las personas que vinieron invitadas me trajeron una de estas y otras más que ya me acabé. Ojalá las hubiera podido tener. Pero bueno, voy a mencionarles un poquito de esta cerveza. Como es casi costumbre, casi todas las cervezas son de Bavaria o Baviera, como lo quieran mencionar. ¿Y qué tiene de especial esta cerveza? Bueno, al ser de temporada, los lúpulos que se utilizan para esta cerveza se utilizan en esa temporada específica, se toman y en ese momento se meten al proceso de elaboración de la cerveza. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el sabor de esta cerveza es diferente a la lúpulación normal, en donde el lúpulo se seca, se envía, se procesa, se convierte en pequeños pellets y se manda a la industria. Esta, toman el lúpulo como está y se va al proceso de elaboración. ¿Qué es el lúpulo? Se preguntarán o te preguntarás tal vez qué es. Bueno, el lúpulo es una pequeña plantita, es de hecho familiar o de la familia de lo que es el cannabis o la marihuana. Obviamente no es marihuana, pero pertenece a la familia y le proporciona ese sabor amargo a la cerveza. Aparte de proporcionarle el sabor amargo, hace que se mantenga y tiene propiedades para mantener, pues como un antiséptico. Y bueno, si ustedes quitan el lúpulo de una cerveza, es una cerveza que sabe a dulce. La cerveza prácticamente sabría a algo dulzoso. Bueno, vamos a destaparla. Ni siquiera mencioné cómo se llama. Esta se llama una cervecería Premium Pils y es de la cervecería Spalter. Y bueno, vamos a destaparla. Tiene 5 grados de alcohol y desconozco cuál es la cantidad de amargor o ibeus. Bueno, esta cerveza tiene un color Pils. Al ser una cerveza Pils. Tiene un color amarillo muy bonito. Tiene una espuma blanca, muy propio de la Pils. Y pues vamos a probarla. Aroma, el lúpulo tiene un aroma bastante distinto al lúpulo normal. Tiene algo, tiene algo en especial. Es un dejo como más crudo, más fresco. No sé cómo mencionarlo. Lo describiría. Es un sabor más... Como menta. Tipo menta. Un tipo más frío, acanelado. Podría mencionarse. Tiene un dejo amargo. No llega a ser una... Obviamente una cerveza tipo IPA. Donde los grados de amargor son muy altos. Pero el sabor predominante de la cerveza es del lúpulo. Tiene un buen balance con el alcohol. El alcohol se nota. Y obviamente la malta. Es una cerveza Pils muy rica. Bueno, creo que sería todo. La otra cerveza te la dejo pendiente. Porque me las tomé las dos. Pero esta fue mi favorita. Y esta es la que quise dejar para el día de hoy. Vamos a ver qué hay para la próxima. Post. Pásala chido. Hasta la próxima.